¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Vamos a seguir con mi show. No sé si hoy será el último capítulo porque es bastante corto, pero bueno. Vamos a seguir y ya veremos si lo terminamos o no. Me habéis dicho mil millones de cosas que tengo que hacer o que creéis que debo hacer. La primera es el puzzle este que yo no sabía hacer y ya lo he entendido. Bueno, ¿veis que hay varios colores? Naranja, marrón, rojo, blanco y gris. Pues en esto había como nombres de alumnos con colores. Entonces tengo que poner el número del alumno del color en la cosa esa. Así que vale. Vamos a ver. Goldman verde. Ya se me ha olvidado. Voy a ir apuntándolos porque si no se me va. Vale, ya lo tengo. Es siete, ocho, ocho, cuatro. Espero que no haya un susto cuando ponga la contraseña porque no me fío. Cincuenta. Ya está, esa es. Se ha ido el monstruo. Guardo, ¿eh? Guardo. Tiene una mano. Y aquí hay algo. Bueno, a ver, ¿qué? Otra contraseña. Ah, vale. Será también con los nombres. Vale, voy a mirarlos y pongo la contraseña. Vale, es tres, uno. Me he equivocado. Socorro. Por cierto, en la primera contraseña que he puesto, el último número era cero. O yo he creído que era cero porque era el color gris y no hay ningún alumno que el apellido sea gris. Así que he supuesto que sería cero. Bueno, la contraseña es la siguiente. Tres, uno, dos, seis, nueve. Creo que es. No sé si me equivocaré, pero creo que es así. Vale. Ay, hay algo. Una parte de mi sao. Corazón de mi sao. Algo que me habéis dicho que haga es hablar con la señorita Mari Carmen, que es esta. Porque me habéis dicho que supuestamente es Aya. Y que hay un estante en la biblioteca que dice que es Aya. Yo ese estante no lo encuentro. No está. Creo que en mi versión de mi sao no está ese estante. Que está en otra posterior o anterior. Yo no lo sé. Yo estoy en la versión 2. No sé cuántas versiones hay. Así que no puedo saberlo. Y bueno, me habéis dicho que pruebe hablando con ella a ver si me dice algo. Hablar. Al ser atraídos a otro mundo realmente se ha arruinado la escuela. ¿Quién hubiera pensado que mi habitación y la biblioteca estarían conectadas? Es una pareja nacida del cielo, excepto no. ¡Mira, aquí está! Me lo dice ella. Tengo un padre que ama los experimentos. Así que él siempre está encerrado en un laboratorio. Es preocupante a veces. Es Aya. No me lo puedo creer. Pero quiero decir, yo amo los libros. Así que siempre estoy en la biblioteca. Jeje, supongo que es de familia. O sea, quizá esto haya sido antes de que Aya se volviese loca y empezase a matar gente también. Yo creo que será el punto intermedio entre Madfather y Misao. O sea, cuando... Porque nosotros vimos a Aya de pequeña, pero al final del juego se veía a Aya del mayor. Y quizá esto sea el punto de en medio, ¿no? A Aya de adolescente o algo así. No lo sé, la verdad. Pero me ha parecido bastante curioso, sí. Bueno, vamos a seguir buscando la última parte de Misao. ¿Qué será? ¿Y cómo vamos a poder hacerlo? Pues vamos a ver. Vamos a preguntarle a Mari Carmen que es Aya por pistas. A ver qué me dice. Tienes que ofrecer seis partes en cierto lugar para deshacer la maldición. Estas partes están escondidas por toda la escuela. Suerte con tu búsqueda. ¿Has visto el pizarrón en el pasillo del primer piso? Vale. El pizarrón en el pasillo del primer piso. Me habíais dicho que el pizarrón al que se refería era donde la sala de música que nos morimos un par de veces. Pero no, se refiere a este pizarrón porque me acuerdo. Adorno a estas aulas. B, 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 A, C. No se me ocurre que tengo que hacerla, la verdad. Es un poco extraño. Voy a intentar investigar un poco. Adorno a estas aulas y cómo las adorno. La verdad es que no tengo ni idea de este puzzle. Tengo que ver cómo hacerlo. Lirios hermosos. ¿Quitarlos del florero? Obtuviste flor de lirio. Vale, para decorarlo tendré que poner flores en las aulas, ¿no? Porque pone adorno a estas aulas. Vale. Entonces, es fácil, ¿no? Espero que no haya muchos sustos. ¿Y qué aulas son? Vamos a ver un poco el pizarro, pero no lo entiendo muy bien, la verdad. No entiendo nada, la verdad. A ver, ¿qué clases tengo que decorar? Esto no es una clase. A ver, ¿por aquí había clases? Aquí no había clases, creo. Creo que todas las clases están arriba, ¿eh? Así que vamos a ir. Bueno, yo estoy en la clase 2A. ¿Dónde tengo que dejar el lirio ese? Pregunto. Adorno. ¿Y dónde dejo el lirio? Pone adorno a estas aulas. ¿Pero dónde quieres que lo deje, niño? No lo entiendo, la verdad. Estoy un poco confusa y confundida. Quizá sea por fuera. No lo entiendo. Clase 2A, ¿pero dónde tengo que poner los lirios? Es que no hay ningún jarrón ni nada así, ¿verdad? O yo no lo estoy viendo. Mirad, estaba investigando las mesas y hay un florero en el escritorio. Vale. Ala, ya he colocado el lirio. Hasta luego. Yo lo he hecho bien, ¿no? Creo. Vale, ¿dónde hay más aulas? Esta es la biblioteca. Esto es un aula, ¿no? 2B. Aquí se oían gemidos. No voy a abrirlo, ¿eh? La abriría, pero no me atrevo. Vamos a buscar los floreros. Están en cualquier mesa, parece ser. Pues vaya, no entiendo la vida. ¿Y esto para qué es? Hay un florero en el escritorio. Vale, lo coloco y me voy con un poco de miedo. ¿Y dónde hay más clases? Arriba creo que hay alguna clase más. Vamos a ir. Vamos a entrar aquí. La clase 3C. Aquí tiene que haber un florero. Aquí no lo hemos investigado, ¿no? ¡Ah! Vale, no ha pasado nada. Creía que iba a pasar algo de susto y de muerte. ¿Dónde hay un florero? Florerillo. Florerillo. ¿Dónde está el florero, tío? Que alguien me lo diga. Porque yo no lo sé. Hay un florero. Vale, ya. Oyes una voz de algún lugar. Estoy esperándote en la azotea. No quiero ir. ¿Dónde está la azotea? La azotea era por aquí, ¿verdad? No puedo guardar. Vale, vale, no pasa nada. Hola, ¿qué tal? Hasta luego. Que te vaya bien la vida. Adiós. Vale. Llego a la azotea. Ya estoy en la azotea. Hay un cofre. Y hay alguien tirándose. ¿Hay un cofre? ¿Abrirlo? Sí. ¡Ah! ¿Qué es? Los ojos de mi Shao. Ya tengo todas las partes del cuerpo de mi Shao. Creo que ya nos vamos a pasar el juego, ¿verdad? Voy a ir rápidamente como al templo, ¿eh? Se cae en el patio porque tengo que dejar ahí las partes del cuerpo de mi Shao. Bastante. Que me da miedo esto, quiero decir. No sé si me entendéis. Lo paso mal, ¿eh? Hay gente que me dice que exagero. Digo yo. Ojalá estuviese exagerando. Porque eso quiere decir que no lo estoy pasando tan mal. Como lo estoy pasando. Pero bueno. Bueno. Tengo que ir ya para allá, ¿no? Se me habrá olvidado algo por hacer. Me da un poco de miedo, la verdad. Bueno, ya estoy aquí. ¿Estáis listos? Supongo que esto será el final, ¿no? Ofrecer las piernas de mi Shao. Mira las piernas. Pero ¿por qué está amputada mi Shao? Madre mía. No sé para qué estamos haciendo esto. Ya le hemos puesto todo. Has ofrecido todas las partes, pero no sucede nada. ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué no pasa nada? Has hecho algo mal. Sacrifica el cuerpo. ¿Cómo lo hago? No sé qué está pasando. Voy a ir a hablarle a Mari Carmen, ¿no? Para que me cuente. Mari Carmen, ¿qué tengo que hacer? Yo he puesto las partes del cuerpo, como tú me has dicho. Y no ha pasado nada. Me has engañado. ¿Qué puedo hacer por ti? Pedir pistas. Tienes que ofrecer seis partes en cierto lugar para deshacer la maldición. Pero ya lo he hecho. ¿Ofreciste todas las partes? Eso es extraño. ¿Por qué no se deshizo la maldición? Tal vez el señor Anigawara sepa algo. El señor Anigawara es el famoso señor elfo. Vamos a hablar con él. A ver. ¿Qué me dice? No. Yo he puesto ahí las partes del cuerpo. ¡Ah! Madre mía, otra vez el esqueleto me asusta. No tengo remedio. A ver, niño. Ya veo. Así que has sacrificado su cuerpo en el altar. Sí. Como sea, parece que esto solo no es suficiente para deshacer la maldición. Necesitaremos un sacrificio viviente. ¿Sacrificio viviente? ¿Has visto las lápidas rojas en el abis? Sí. Las lápidas rojas que ponen los nombres de los amigos de... De nuestros amigos. Los espíritus cuyos nombres están ahí deben ser sacrificados para liberar el suyo. Hay cuatro lápidas. Así que deben haber cuatro nombres. Tres de ellas ya tienen un nombre grabado. Solo falta uno. Alguien tiene que hacer el sacrificio. Entonces yo seré el sacrificio. Que no, que no, que no quiero morir. Eso es imposible. Aquellas lápidas son herramientas de su odio. Seguramente alguien que no se haya ganado su resentimiento no podría esculpir allí su nombre. Tu intención es salvarla. Ella no podría odiarte. Aún hay otros vivos. Piensa bien quién de ellos debe ser el sacrificio. ¿Alguien a quien misa odie? Vale. Os voy a decir un poco lo que yo pienso. Están vivos Toma y el profesor. Toma puede ser que sea. Porque creo que le hacían un poco de bullying. Pero yo creo que es el profesor. Porque mi teoría desde el primer capítulo es que el profesor es el asesino. Y además es como lo menos obvio. Como a lo mejor lo que no sospecharía cualquier persona. Así que voy a sacrificar al profesor. Dios, mi sueño. ¿Profesor? ¿Profesor? Le tengo que decir algo que le va a gustar mucho. Que es la muerte absoluta. Te va a encantar. ¿Tienes ganas de morir? Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasó? ¿La maldición todavía está en efecto? Sí, pero no por mucho tiempo. Tal vez mi Sao le tenía rencor porque él no lo escuchó. Así que si lo mato, no. Porque él no lo escuchó, no. Porque la asesinó. Es diferente. Matar a Soto, sí. Incluso si él está gravemente herido, no puedo matarlo sin nada en las manos. Necesito usar algo. El bate, ¿no? Le vamos a dar un golpe en la cabeza al profesor. Que va a ser eso increíble. Ahora te lo pensarás dos veces antes de suspenderme los exámenes. ¿Eh? Haberme tratado bien. Que siempre me regañabas y me decías cosas malas. Pues ahora te espero a la muerte. La sangre no se detiene. Profesor, todo está bien. Pronto se sentirá aliviado, ¿sí? Toma. Golpe en la cabeza que se ha llevado. Ya tengo el cuerpo. Vamos a llevarlo. Yo feliz, ¿eh? O sea, no me siento para nada culpable. Seguro que es el asesino, ya veréis. A ver. Tumba de Sota. ¡Ja! Adiós. ¡Mira! Ahora están iluminadas las partes. ¿Ahora qué pasa? Ya lo he hecho. ¡Es Misao! ¿Misao? Gracias por encontrarme. Espera, no te vayas, Misao. Misao se ha ido. ¡Viene por ahí! Toma. Hola, toma. Lo escuché de la chica de los lentes. ¿Has hecho todo? ¿Qué pasó? Misao, ella me agradeció. Estoy segura de que está bien ahora. Así que la maldición se ha ido. La escuela ha vuelto a la normalidad, ¿verdad? ¡Mira! Se está iluminando todo. Se está poniendo brillante afuera. Toma, salgamos. A ver qué está pasando. Se habrá arreglado todo, ya veremos. Esta es la clase. ¿Todo ha vuelto a la normalidad? ¿Misao? ¿Está Misao ahí? No puede ser. ¿No puedes verme? Ah, estoy recordando quizás lo que pasó. Escuchen todos. Tengo grandes noticias. Creo que estarán de acuerdo con que esta es muy graciosa. ¿Ahora qué, Yoshino? Corta el rollo y dilo. ¡Bue, je, je, je! No. Habla un poco extraño nuestra amiga Yoshino. Una de las chicas de aquí gusta de Toma. ¡Uh! ¿Estás confesándote a mí? ¿Desearías que fuera yo? Es Misao, ¿no? Creo. No es nadie más que la simple chica que nunca destaca. ¡Misao! ¿En serio? ¡Ah, yo! Mira, Toma está justo ahí. Confiesa de tu amor eterno. No le está gustando esto. Está bien, saldré contigo, Misao. Ya está, directamente. ¡Uh! Yo también creo que siento algo por ti. ¿En serio o lo está haciendo para molestarla? Toma. Toma, ¿hablas de verdad? ¿Misao, de verdad? Cierra el pico. No es de tu incumbencia con quien esté saliendo Yoshino. Intercambiemos nuestros números. Está bien. Yo me acuerdo de esto. Yo también estaba en la clase ese día. Esto fue justo antes de que Misao desapareciera. A ver si nos cuentan qué le pasó. Realmente, ¿no? Porque no sabemos exactamente cómo murió. ¿Por qué Yoshino ha dicho? Bueno, no importa. Después de todo, soy la novia de Toma ahora. Debería agradecerle a Yoshino. Oh, Toma envió un mensaje. Te quiero, Misao. ¿Tú me quieres también? Toma. ¿Qué? ¿Él suena tan avergonzado? ¿Cómo debería contestarle? Nos vemos en mi casa esta noche. ¿Niki, niki o lo que quieras? ¿Esto qué es ahora? ¿Qué pasa? Ahora es cuando desapareció, ¿no? Bueno, miren quién está aquí. Se están riendo. ¿Qué? El gran mensaje de texto de Misao revelado. Yo también te amo, Toma. Te amo más que a nadie en el mundo. Puse mis sentimientos por Toma en un poema. Han puesto el mensaje que le escribió Misao a Toma en el tablón. Pero vamos a ver. Le está dando vergüenza y seguro que se enfada. Pero no es nada malo, ¿no? Yo qué sé. Le está diciendo que también le ama. Y se supone que son novios. Pero bueno. No, esto es... Esto es todo mi... Te amo, Toma. Te amo un montón. Mi corazón se derrite como chocolate cada vez que pienso en vos. Vale. A lo mejor, como es adolescente, le da vergüenza lo del poema y todo eso. Pobre Misao. Esto lo hizo Yoshino. Ella debe haberse metido en el celular de Toma. Ella es horrible. Yoshino, yo sé que también te gusta Toma. Solo estás celosa. ¿Habrá sido Yoshino o habrá sido el propio Toma? Pero esto no te ayudará para nada porque Toma gusta de mí. ¡No, detente! ¡Uh! Está ahí con Saotome. Vamos, no hay nadie cerca. Toma. ¿Están haciendo ñiqui ñiqui? ¡Gis! ¡Toma, pervertido! Me encantan los ruidos esos raros que hacen. ¿Quién hace de ruido? ¡Gis! O sea, no sé. ¿No fuiste tú quien puso el mensaje de Misao en el pizarrón, Otome? ¿Qué? No sé de qué estás hablando. ¿Quién más pudo haberlo hecho? Solo te lo mostré a ti, Otome. Yo no hice nada. Haciéndote la tonta, ¿eh? ¡Ya! ¿Habrán sido ellos dos o qué? Mira, por ahí va... Kudo. Creo que se llamaba ese chico del pelo verde. ¿Están llorando en el baño? ¿Qué hacen? ¡Están pegando! Y yo pensando que estaba llorando y las compañeras la estaban animando. ¡Qué ilusa! Le están haciendo bullying. ¿Crees que eres popular ahora que Toma gusta de ti, eh? Mira, tú eres una desgracía. ¿Qué quieres mirándome de esa forma? Toma nunca te querrá como su novia después de esto, Yoshino. ¿Qué? ¡Perra! ¡Qué gente más desagradable! Tienes bastante valor, Misao. ¿Qué? ¿La mató Yoshino? ¿Por qué no comprobamos que tan caramelados son Toma y tú? ¿Qué estás haciendo? Suéltame. ¡Detente! ¡Oh, por Dios! Misao tan obscena. Debería tomar una fotografía. Así durará más. Sonríe Misao. Di Whisky. Misao, apuesto que ya sabes lo que pasará si cuentas esto. Si no quieres que esa foto salga a la luz, será mejor que seas una buena y obediente niña. ¡Ey! ¿Realmente quieres que haga esto? ¡Oh, sí! ¡Dale mucho amor! ¡Increíble! ¡Increíble! ¿La han violado? ¡Entiendo! ¡Deténganse no más! ¡Madre mía, qué fuerte! Yo, si alguien está pasando por bullying, contárselo a vuestros profesores o a vuestros padres o a alguien. Da igual con qué os amenacen. Siguen siendo niños y no os van a hacer nada. Y vuestros padres os van a poder ayudar. Bueno, Misao. Pero qué fuerte lo que le ha pasado, ¿verdad? ¿Hay alguien ahí? ¡Es el profesor! ¡No te escondas, sal afuera! ¡Señor Sota! ¡Madre mía, he ido corriendo a velocidad ultra rápida! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Requeles a tu habitación! ¡Ya es muy tarde! ¡Profesor! ¿Qué sucede? ¡Guau! Está llorando, ¿no? ¿Te has calmado? Sí. ¿Qué pasa? ¿Te ha sucedido algo? Por favor, dime lo que sea que esté molestándote. Podemos hablar de eso todo lo que quieras. ¿Eh? ¿Así que el profesor escuchó a Misao? Me ha mentido, porque me dijo que no. Ella me visitó el día antes de que desapareciera. Ella tenía algo de qué hablar, pero yo estaba tan ocupado, no tuve tiempo para escucharla. Me mintió, el profesor. Sé que ella estaba sufriendo. No puedo evitar sentir que si la hubiera escuchado, ella nunca nos hubiera dejado. ¿Por qué el señor Sota mintió sobre eso? ¿Por qué? ¿Es algo que no puedes contarme? ¿Profesor, yo? Me han roto el corazón. Fui una tonta encerrándome en el baño y llorando por ello. Eso no es tonto en lo absoluto. Me la aventaba de la misma forma durante toda la noche cuando me rechazaron de joven. ¿También le ha pasado, señor Sota? ¿Te parece extraño que me sucediera a mí? Bueno, es solo que usted es tan bueno y le agradas a todo el mundo, de verdad. Ja, ja, ja. Bueno, yo era un mocoso, irritante e impopular en mis días de estudiante. Y de mayor me convertí en psicópata asesino. Ya veo, irritante e impopular, suena bastante similar a mí. Por supuesto que no, eres una chica muy encantadora. Profesor, no eres como esas otras chicas idiotas. Sería, amable y tranquila, adoro a las chicas como tú. ¿Qué hace? ¿Profesor? Mi Sao. Profesor, suélteme, por favor. ¿En serio el profesor también va a abusar de ella? ¿Tus manos son tan hermosas? Esto no es gracioso, profesor. Oigo cosas. Eres hermosa, mi Sao. ¡Ick! ¡No! Estaba intentando abusar de ella, ¿eh? Madre mía, vaya instituto. ¿Por qué estás huyendo? ¿Acaso me odias? Acabas de elogiarme llamándome amable y cariñoso, ¿verdad? Ahora ven aquí. ¡No! ¡No! ¡Aléjate! La ha violado también, ¿no? ¡No! ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué? Nunca me hagas eso a mí, nunca. ¿Qué ha hecho? ¿La ha matado ya? Lo sabía, sabía que era malo. La está llevando al cuarto de baño. La va a triturar y la va a tirar por el váter, ¿verdad? Entiendo. Ahora eres mía. ¡Hombre! Es tuya, sí, pero es un cadáver cortado. En mil pedazos. No sé, ¿para qué quieres eso? Para comértelo, porque otra cosa. ¡Eso! El señor Sota asesinó a Misao. Yo, yo, ni siquiera lo sabía. Esas cosas horribles que le pasaron a Misao. Misao, lo siento. ¡Toma! Tal vez hayas sido ignorante, pero no es tu culpa que Misao haya muerto. Así que no seas duro contigo mismo. ¡Ay, no! Mira, la escuela ha vuelto a la normalidad. La maldición se ha ido. Misao, estás libre de tu sufrimiento. Eso es seguro. Y se acabó. A ver, ¿pasa algo más? El profesor está muerto, así que me alegro. Esta es la sala del consejo estudiantil, ¿verdad? Realmente debería agradecerle a Onigawara. Me pregunto si él está aquí. No creo, porque Onigawara es como un ser extraño. ¡Ah! ¡Qué susto! ¿Qué estás haciendo ahí de pie? ¿Está el señor Onigawara ahí? ¿Onigawara quién? Ya sabes, el presidente del consejo estudiantil. ¿Qué demonios están diciendo? Yo soy el presidente del consejo estudiantil. Lo sabía. ¿Eh? No hay ningún Onigawara en el consejo estudiantil. ¿Quién será ese hombre? Qué raro es ese personaje, ¿verdad? Me creía que aquí iban a aclarar más cosas sobre ese personaje, pero no. Te quedas igual de confundido que en Madfather. Todo ha vuelto a la normalidad. Ayaka y el grupo de Yoshino ya no están. Entonces fue el señor Soto quien mató a Misao, pero parece que a nadie le importa. ¿La existencia de la gente que murió en el otro mundo fue borrada? Aún recuerdo a mis amigos, sin embargo. Y lo que Yoshino y el señor Soto le hicieron a Misao no puede haber sucedido. Me pregunto si el señor Onigawara murió también en el otro mundo. Yo creo que no. No he visto ni a Misao ni a Maricarmen. Me parto con el nombre. No sé qué les ocurrió a ellos. Evidentemente eran personas extrañas. Hay otro profesor ahí. Tú ahí, mira hacia delante y presta atención. Lo siento. Ja, 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 ja. No ríais de mí que he asesinado a una persona con un bate. Lo mismo los siguientes sois vosotros. Yo lo digo. Misao sigue desaparecida y no hay rastros de las partes de su cuerpo que encontré. Tal vez ella nunca sea encontrada. Pero eso está bien. Misao estaba sonriendo al final. Estoy segura de que ella está libre de todo su sufrimiento. Me alegro, Misao. Estaba Misao detrás de Tom. ¿Lo habéis visto? Vale, ya se ha acabado el juego. Ha estado muy bien, la verdad. Me ha gustado mucho. Y lo más interesante de todo el juego ha sido esta parte final que te lo han aclarado todo. Me quedan aún así varias dudas, pero ha estado muy bien. Bueno, voy a seguir buscando juegos RPG para empezar uno nuevo. Me gustan varios. Me gusta Mogueco Castle. Me gusta Pong Gets Wifi o algo así. Y me gusta The Grey Garden. Bueno, hay muchísimos. Así que ya investigaré alguno. Por cierto, en Madfather me lo dijisteis y aquí seguro que también, que suba los otros finales. Porque estos juegos suelen tener varios finales. A mí no me gustan los corta y pega. Si me ha tocado este final, pues apechugo con lo que sea. Si es bueno o si es malo. Y a mí pues me ha tocado este final. Yo me quedo con lo que me toque. Y ya está. Bueno, espero que os haya gustado mucho esta serie. Ha estado muy divertida, la verdad. Me gusta esta serie de así cortitas, pero interesantes. Y hasta aquí lo voy a dejar por hoy. Suscríbete si quieres y si no lo estás. Déjame tu like que me ayuda un montón. Y nos vemos en el resto de mi serie. chau 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 ch